La actriz Irina Baeva también fue criticada por sus participaciones en el programa, las cuales no son nada buenas, según el público. Foto tomada de Instagram. La actriz de origen ruso Irina Baeva fue invitada a cubrir el Mundial 2018 en Televisa, pero recientemente fue duramente criticada en las redes sociales por «comerse los mocos» en plena transmisión en vivo. Irina Baeva fue invitada para participar en algunas secciones de «La jugada del Mundial», donde explica las costumbres del país ruso. La polémica se dio hace unos días cuando la actriz fue enfocada en el justo momento que hacía una mueca, que muchos usuarios de redes sociales tacharon como «succión de mocos», algo grotesco para muchos por lo que generó una gran polémica. El épico carpool karaoke de Paul McCartney con James Corden tras viralizarse el video en redes sociales una infinidad de críticas hacia Irina Baeva, así se hace en Rusia bebé, a falta de pañuelos desechables, es simple educación e higiene. Si sabes que saldrás en Camara Fente y Malones, mini Malimpia Arcelanarias, por lo menos antes que el close-up, en dicaron algunos usuarios de redes sociales. Optima